Tú sabes que aquí están tratando de enseñarle a los perritos y está un boxer de cuatro años, está su ama ahí, está el adiestrador de perro y miren lo que ocurre, porque de verdad es impresionante, que de verdad el perro le da como un paro, le da como un paro cardíaco y empiezan a tratar de revivirlo, de reanimarlo y miren lo que ocurre. Y la mujer llora y el entrenador empieza a hacerle masaje cardíaco, pero estaba en el entrenamiento, lo importante es abrirle la boca y sacarle la lengua para que la lengua no se oye, igual como una persona le da un ataque, tal cual, pero casi le habría pasado la mano al entrenador, el perro se dio claro, yo creo que generalmente los perros avisan, si no pueden mar, realmente se les ve complicado, Oh, pobrecito, no, dime que termina bien, por favor, esto. No, mira, es la desesperación de la dueña. Mira, 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 ahí volvió, ahí volvió. Está volviendo. Denle agua, azúcar. Ahí volvió, 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 está. Se pasó. Ahí azúcar está volviendo, el masaje que le hicieron los albúas. El masaje cardíaco recibió. Este boxer de cuatro años. ¡Oh, volvió! Está mal, el perro está mal. Está mal, sí. No, 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 no. No, no, no. Ellos igual que nosotros sufren crisis, el ataque. Sí, igual, sí.